Esta separadora virtual, una historia cortita que me interesó mucho, que es de la Segunda Guerra Mundial y tiene dos personajes principales que son María y Vladimir. María y Vladimir, hablo de los años del 40, Segunda Guerra Mundial, participaron de sostener uno de los peores sitios de la historia de la humanidad, que fue el sitio de Leningrado, que fue ahí donde empieza a perder la guerra Hitler, si es que no la empezó a perder cuando invadió y traicionó a la Unión Soviética. En el sitio de Leningrado sobrevivir tenía varios problemas. El primero eran los bombardeos, principalmente de artillería, los combates y el hambre y las enfermedades. María no estaba bien y Vladimir, que fue herido, porque Vladimir participó en los sabotajes de lo que fue la retirada para que cuando avanzaran los alemanes sobre las ciudades grandes no tuvieran puentes, no tuvieran comida, entonces había unos tipos saboteadores. Este tal Vladimir pertenecía a un grupo de saboteadores que lo que hacían era justamente dinamitar cosas para que los alemanes no pudieran avanzar. de 27 tipos sobrevivieron 3, y él muy herido por una granada. Cuando él está en el hospital, bueno, la mujer también estaba complicada, no tenía comida, él le daba sus raciones de comida a la mujer. Bueno, la cuestión es que cuando, bueno, se separan también por el combate, el marido vuelve a combatir y bla, bla, bla. Ahora, él regresa a Leningrado, perdón, a la ciudad que acabo de nombrar hace 3 minutos y ahora mi cerebro no me da Leningrado, vuelve a Leningrado y ve un camión con muertos y muertas, y en uno de los muertos reconoce los zapatos de su mujer, y ve que está viva. Y a los gritos la saca, era un tipo condecorado, era un soldado picante. Saca a la mina, a su mujer del camión, está viva y la lleva al hospital. Hospital, imagínate, en Leningrado el estado de la situación. Cualquiera que no sepa de qué estoy hablando, google Leningrado 1942, 1943, y va a ver el desastre que es eso. Sobrevive la mujer y sobrevive los dos, no solo al sitio de Leningrado, sino a la Segunda Guerra Mundial. Vladimir y María. Unos años después tienen un hijo, habían tenido otros, pero habían muerto durante el sitio de Leningrado. Ya grandes ellos, tienen otro hijo, también Vladimir. Y como es el hijo de Vladimir, se llamó Vladimir Vladivirovich Putin. Ese señor, que ahora es el presidente de Rusia con 71 años, el primer ministro, no sé cómo le llaman, el supremo, no sé cuánto, es el hijo de dos sobrevivientes de Leningrado, en esas condiciones que estoy contando. Su madre, que murió en el 99 creo, grande ya, su madre estaba en un camión de muertos. Y el padre la rescata de la muerte, de casualidad, porque la ve el camión. Imagínate la suerte que tuvo de poder verla. Y después vivieron muchísimos años y vio a su hijo hacer una carrera política, militar, etc. Todos esos años, hasta llegar a justo un año antes, o unos años antes que él asumiera como presidente de Rusia, muere su madre. Por ahí, más que esto no hay en la historia, más que entender también de dónde viene, de dónde viene, de dónde venimos los seres humanos para seguir nuestra línea propia de envión, que la vida nos viene empujando de atrás y después ya tomamos vuelo nosotros y después tratamos de agarrarnos a ella para que no nos lleve puestos. Ese es Putin. Sí. Entonces, digo, no digo que tenés que ser el hijo del héroe de la Segunda Guerra Mundial como fue Vladimir, su padre, pero digo, ¿cuánto hay de eso, no? ¿Qué distancia con otros líderes políticos donde no necesariamente tenés que venir de esas? Pero el Che Guevara no venía de una familia de militantes radicalizados o de comunistas. Y fue el Che Guevara, se hizo solo. Se hizo en moto con su amigo. Pero hay estos tipos que vos ves que vienen con una trayectoria. Y la trayectoria viene de antes y viene de la oligarquía, viene de ser gorilas, viene de los privilegios, que ellos claramente no tuvieron. Los papás de Vladimir no tuvieron esos privilegios. Por suerte Vladimir creció para él, ¿no? En un estado muy presente, la Unión Soviética, por más que todos quieran demonizarla como quieren demonizarla, acá hemos sido testigos de entrevistas a compañeros que nacieron en la República Democrática Alemana, que añoran fervientemente la felicidad de su infancia, no así otros que crecieron en España, no así otros que crecieron en otros países. Entonces, viendo esa trayectoria, yo estaba mirando la historia de Irlanda, que también es una historia manchada de sangre, porque lamentablemente Irlanda, y también es Irlanda por también esto, o sea, lamentable y no lamentablemente, le tocó ser una isla no mucho más pequeña que Inglaterra, pero más pequeña. Calculo que un quinto de lo que vive en Inglaterra, o tal vez un sexto, al lado de este tipo que es un monstruo, que es la Gran Bretaña. Desde el siglo XVI, Gran Bretaña domina, por cuestiones políticos y religiosas, domina Irlanda, que es una anomalía en el territorio porque Irlanda fue siempre católica. En la historia ahí, no vamos a contarla. Irlanda es un país de paz, a pesar de vivir en constante conflicto con Inglaterra, desde entonces, desde el siglo XVI, sufrió como pocos, y hablo de todas las colonias de Inglaterra que fueron terriblemente diezmadas por Inglaterra, sufrió como pocos la cercanía, el maltrato, el abuso. Si no vieron, hay un montón de películas al respecto, busquen sobre Irlanda y su relación con Inglaterra, por algo odian tanto a Inglaterra, los irlandeses. Inglaterra abusó de Irlanda durante muchos siglos, pero siempre, siempre estuvo en estado de rebeldía. Usted interrúmpame, pero no lo quiera. Siempre estuvo en estado de rebeldía, constante. Y esa rebeldía pasaba de simples manifestaciones o fundaciones de partidos que estaba permitido, porque Irlanda era parte del Commonwealth, entonces tenía derecho a su parlamento. Y siempre había quilombos, quilombos pesados, porque con los ingleses no es lo mismo que con, viste, no se jode, son picantes los ingleses, les gusta la violencia, mucho. Y el saqueo. Y sí, vienen de, o sea, la fundación final de Inglaterra tiene que ver con la relación con los vikingos, bueno, es largo. Pero el saqueo, la no fundación de universidades, la no transferencia de cultura, nada, ellos van y te saquean. Por eso los paparulos que decían, ah, los echamos a los ingleses en la asimación inglesa, menos mal. Nos hubieran, igual lo hicieron, pero digo, nos hubieran ido peor. Y encima hablaremos inglés, lo cual sería una tragedia. Y para hacer la corta, en 1916, sucede un hecho puntual, que es un ataque militar organizado por las facciones nacionalistas de la liberación de Irlanda. Lo que se llamaba, no me acuerdo exactamente la palabra, pero era el levantamiento de Pascua, se llama así. Que de hecho, yo conté en Conjura Rebelde, edición 2000 y pico, que la persona que facilitó las negociaciones para el cese al fuego fue una mujer, y que en el diario no aparecía la mujer, sino que la habían photoshopeado a la manera de los años, en los años 10, y no de este siglo, sino del pasado, recortándola de la foto, pero se ven los pies en la foto del diario. O sea, la quieren excluir a la mujer que participó de la misión, que era lesbiana y enfermera, y combatiente, ¿no? Un paréntesis feminista. El levantamiento de Pascua fue un desastre. A pesar de que los ingleses tuvieron más muertos, fue un desastre para Irlanda. La idea era generar conciencia en la población. Irlanda es como si uno lo tuviera, y como si pelear contra un enemigo tan poderoso y tan cercano, y que aparte, imaginate, Irlanda era como un... era un lugar para saquear todo el tiempo, y hacían toda clase de maldades horribles contra los irlandeses. Por ejemplo, después de la toma de Pascua, hubo una masacre famosa el Domingo Sangriento. Bueno, los irlandeses hacían lo que podía. ¿Qué pasa? En el 18, eso fue el 16, se carmaron las cosas, más o menos. En el 18 hay elecciones, y por primera vez, los miembros del partido, digamos, republicano de la liberación de Irlanda, ganan 70 y pico de los 100 y pico de escaños del Congreso de Irlanda. Y en vez de asumir, arman un propio Congreso aparte. Como diciendo, yo no te reconozco como Congreso. Fui a elecciones para mostrarte que somos más, y arma su propio Congreso. Arma su propio Congreso, no es aceptado por los británicos, y forma gobierno. Todo esto sin presupuesto, sin nada, porque es todo, yo diría, simbólico, pero no. Y pone el primer ministro a Jean de Valera, a Eamon de Valera, que tiene un apellido español por la cercanía con España y los naufragios y los ataques de España e Irlanda. Hay muchas personas en Irlanda que tienen apellidos españoles, porque los españoles que quedaban en Irlanda se quedaban a vivir, y el apellido daba por ahí. Eamon de Valera. Irlanda de Valera se forma gobierno y empieza a tratar de forzar la participación por tu grupo popular, que es mucha, porque la gente reconoce ese gobierno, a pesar de que hay un gobierno de facto, que es el gobierno del Commonwealth, digamos, de Inglaterra. Los milicos son ingleses, todo es inglés menos el gabinete y el primer ministro y el Congreso, que tiene que sesionar de manera clandestina, los persiguen, los encarcelan. Es un quilombo lo que están haciendo, pero está bueno, 1918. Bueno, una de las cosas que hace de Valera es nombrar a Michael Collins como jefe de finanzas, que era el día de una pensión de ministro de la guerra, juntadita para cagarse a tiro con los ingleses, básicamente. Y empieza a tener mucha relevancia a las acciones que hace un poco independientemente, porque no podés estar todo el tiempo teniendo al tanto al gabinete irlandés en la clandestinidad. El tipo hacía desfiles de Valera. Avisaba que iba a estar en un lugar, lo sabía solamente a los irlandeses, y de repente aparecía arriba de un auto parado, entre esos autos descapotados, y hacía un desfile, y la gente salía con las banderitas de Irlanda, y cuando los ingleses llegaban, el auto desaparecía y se escapaba, lo disfrazaban y se escondían. O sea, era como un juego de escondidas donde uno de los que se escondieron era el gobierno de Irlanda. Una cosa de locos. La debilidad política de Inglaterra es muy fuerte, pero no se van y siguen teniendo esa jugada. La cuestión es que Michael Cohn se organiza ejecutar a todos los jefes de inteligencia, los jefes policiales, todos los tipos pesados de Inglaterra, de Irlanda, los manda a ejecutar. Y lo hace a la misma hora, al mismo día, la primera vez. Y así hasta que los ingleses deciden negociar, pues ya nadie quería ir a ocupar esos cargos porque los mataban. Y De Valera, en una jugada medio rara, manda a Michael Collins, del cual no se conocía ninguna foto. Era una de sus grandes fuerzas, como tipo infiltrado en el mundo del terrorismo, digamos, de liberación propia. y lo expone así, ¿no? De Valera a Michael Collins, y Michael Collins va a Inglaterra y firma el primer tratado de acuerdo con Inglaterra, que saca al ejército, saca al gobierno, les da Irlanda del Norte a los ingleses, que es una pequeña porción norte de Irlanda, como decimos nosotros, del norte de Irlanda, y eso genera una pelea interna en el mundo irlandés, porque los que dicen, hay todos los muertos que tuvimos y seguimos siendo fieles a la realidad. Era medio simbólico, tenía que seguir siendo fieles a la reina y era una boludez más. La realidad es que con el tiempo eso se fue limpiando y hoy en día Irlanda del Sur es absolutamente una república libre. Y el camino lo empezó la gente que dio su vida peleando por Irlanda desde 1916 o del siglo XVI hasta hoy, y la evolución política y lo mucho que Irlanda trabajó para llegar a esto. El punto es, y voy a ser muy corto porque nos queda otro tema más, que Irlanda del Norte, una de las cosas, primero es que tiene su propio congreso, que es un congreso del Commonwealth, o sea, es parte de la comunidad, la mancomunidad británica, pero de a poco en los años, si lo íbamos hablando con los primos, los hermanos, que son los que tenemos algo que ver con Irlanda, de a poco el catolicismo fue invadiendo Irlanda del Norte. Y esto parece una cosa religiosa, pero no lo es. Es y no lo es. La posición religiosa en Irlanda y en Inglaterra también, pasó en la historia de Inglaterra eso, generaba rupturas políticas, los anglicanos y los católicos. Irlanda era muy católica, la del Norte queda anglicana, pero una porción de Irlanda del Norte sigue siendo católica. Hace unos años, ya la mayoría era católica. Y el 4 de febrero, gana como primer ministro en elecciones libres en Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, que es católica, hija de un ex IRA, hermana de un asesinado por los británicos IRA, vicepresidente del Sinn Féin, que es el partido que era el sello de goma visible legal del IRA para participar de esas elecciones como la de 1918. El PRT. Claro, el PRT. Perdón, un detalle, el 18 fue la elección que ellos arman en el gobierno propio, en 1918, y en el 22 se firma, o sea, solo cuatro años desde esa elección, fíjate como la salida política, la construcción política es importante, incluso en lugares de conflicto bélico, en solo cuatro años tiene que irse Inglaterra y se hizo la bandera de Irlanda y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Irlanda es Michael Collins. Vuelvo, eso 22. Cien años después y dos años más, 102 años después, miren lo que lleva el proceso, en Irlanda del Norte gana una mina que quiere unificar Irlanda. Y con ese discurso gana. Sí, sí, sí. Ese es el punto. La gente empieza, la gente digo los que estaban en contra, porque como dice ella, y repito a Michelle O'Neill, como dice ella, ella respeta también a los irlandeses que se sienten parte del Reino Unido. Claro. Porque hay una tradición familiar, porque hay una historia, porque hay que, hay gente que, hay condes ahí, hay gente que tiene chapa, pero bueno, ganaste. Va muriendo. Yo no sé si Michelle va a conseguir la unificación de Irlanda porque va a firmar, el tratado va a firmar. Una mina que le falta el respeto a Inglaterra, sutilmente, en vez de decir, como dije recién, Irlanda del Norte, que es el nombre oficial, Northern Ireland, y dice, The North of Ireland, el norte de Irlanda, de nuestra Irlanda, de Irlanda, la mayoría de Irlanda, el de este, el oeste, el sur y el centro. Sí, sí, sí. Falta el norte, ese pedacito, y hay que conquistarlo. Y se conquistó de abajo para arriba, con la gente, con política, el Sinn Féin, pegó un salto después de esta victoria, gigante, la financiación de afiliados, de gente del mundo. Hay Sinn Féin en todos lados para poner plata, para su poste, que te desafiliarte te tiene que pagar. Porque de palabras somos todos guapos, es muy bueno eso. Vos querés militar, perfecto, ponete. Querés decir que sos del Sinn Féin, tenés que poner plata. Yo no puse, porque son euros, es un montón de guita, pero el otro día casi lo hago. imagínate, porque yo solicité la membresía del Sinn Féin en el año 2000 y pico, 2000, 2001, y no podían hacerlo porque yo era argentino, y dije, hijos de puta, somos quinta generación de irlandeses, se murieron de hambre, 1850, vinieron acá, bla, 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 y quedaron a nada. No te entendieron. Pero yo la, que no me entendieron. Sobre todo cuando arranqué con hijos de puta. Ah, hijos de puta. Esa es la familia. Moría de hambre, viste. Cara, fucking party, le dije. Bueno, cuestión, hay una emoción, yo te digo, el otro día, cuando lo vi en la televisión, te digo la verdad, no esperaba que me pasara lo que me pasó, fue una emoción totalmente desbordada. Totalmente desbordada. El mundo ni bola. No, no, no. Cero. El mundo ni bola. Cero, ninguna. Y digo, bien, porque le da iré a Michelle para poder avanzar. Un segundo. Sony 27. Guau. ¿Cómo es Sineido Conor? Ponelo. ¿No? ¿Sineido Conor o no? Pobre Sine. Sí, sí, sí. Sine. ¿Qué músico pondrías para cerrarlo? Sí, Sineido Conor. Está media hora, después vemos qué hace. Sin duda, poneme algo de Sineido Conor, pero que no sea el de siempre, buscate algo más, exigite un poco, amigo. Exigite un poco. Bueno, cerrame entonces, teniendo en cuenta que es el rasgo con Sineido. Sineido con Sineido y con Michelle juntos, porque una de las personas de Europa, que además de ganar la elección, usando un discurso, yo diría, para nada de centro, sino un discurso unionista, nacionalista, anti-británico, pero sin ser anti-británico, bueno, si irlandeses del norte, también tocó un tema que es picante, es una genia la mina, escucha los discursos, se mueren. Michelle Alina, presidente de Irlanda, desde el principio de la campaña, desde antes del principio de la campaña, pero siempre, junto con el Sinn Féin, bancaron los procesos políticos de Sudamérica, de Chávez, de Cristina, de Lula, de Evo, y bancaron a Palestina. Una de las cosas que dijo en sus discursos, cuando estaba haciendo la campaña, al final de esta campaña, era, detengan el ataque a Gaza, detengan el ataque a Palestina, y fue muy firme con eso, y sigue siéndolo, Irlanda en particular, tiene una posición, la del sur también, por supuesto, totalmente intersigente respecto al tema de Gaza, que para paréntesis del tema, están acorralando a la población en el sur de Gaza, en Rafá, Rafá es una región que ocupa todo el ancho de Gaza, que no es mucho, entre el Mediterráneo, Israel y Egipto. Esa gente, que ahí vivía más o menos 270.000 personas, y ahora vivían 1.400.000. Viven, es una palabra súper generosa, están aplastando en asentamientos totalmente precarios a 1.400.000 personas que no pueden cruzar Egipto, que no pueden tirarse al mar Mediterráneo, y que no pueden cruzar Israel por el oeste. Esto no tiene vuelta atrás, por eso, personas como Michelle O'Neill, hablando del desastre que está haciendo Israel y la OTAN en Gaza, es tan importante. Entonces, no solamente tenemos una persona que pueda terminar de cerrar políticamente el broche de oro de la historia de Irlanda uniendo a toda la isla, sino que además es una persona comprometida, de un partido comprometido con las causas populares. Palestina es una causa popular, Irlanda es una causa popular, y eso es lo que tenemos que impulsar, que se la jueguen, que los líderes se la jueguen. Pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en Centroamérica, tenemos que apoyar a la gente que se la juega a especular menos y jugárnosla más, como hizo Michael Collins, como hizo Vladimir Putin, como hizo y está haciendo Michelle Collins y el pueblo de Palestina. Así que, con eso, me voy.